El pasto que el agua moja Le asoma un verde animal Que lo llaman campamocha No lo vayas a matar El pasto que el agua moja Le asoma un verde animal Que lo llaman campamocha Y le puedes preguntar ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está mi casita? Pregunta y verás ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está mi casita? ¿A qué quiero llegar? ¿Qué por dónde está mi casita? 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 O se la quiera llevar Escondida en el zacate Cree que nadie la verá Más no importa quien la atrape O se la quiera llevar ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está mi casita? Pregunta y verás ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está tu casita? Que quiero llegar Si se viste de café O si se viste de verde No tan fácil se le ve Y entre las hojas se pierde Si se viste de café O si se viste de verde No tan fácil se le ve Y entre las hojas se pierde ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está mi casita? Pregunta y verás ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está tu casita? Que quiero llegar Ya la vi paisano Ya como Chanti El Christmas La vi paisano El Christmas Gracias por ver el video.